Entre el paquete de reformas sociales del presidente Gustavo Petro, la laboral es una de las que menos eco ha tenido. Le preguntamos a los ciudadanos cuáles son las preguntas que tienen acerca de la operación de la reforma en caso de aprobarse. Congresistas de gobierno y oposición dieron sus explicaciones al respecto. ¿Cuándo se van a implementar las políticas que van a permitir la formalización laboral de los empleados públicos anunciados desde la campaña? Sé que se están tramitando a nivel del Congreso y hay una gran expectativa por evitar que este Estado siga siendo de contratistas y pase a ser de empleados públicos que puedan servir a la ciudadanía. Muchas gracias. La reforma laboral aplica para trabajadores y trabajadoras del sector privado, por lo cual no aplica para ningún plan de formalización de contratistas del sector público. A su vez, y teniendo en cuenta que para ese sector específico ya existe el artículo 32 de la ley 80 de 1993, que establece claramente que en las entidades públicas solo pueden existir contratos de prestación de servicios para actividades que no puedan realizarse con personal de planta o que requieran conocimientos especializados. Teniendo en cuenta lo anterior, no se requiere una ley para formalizar a los contratistas en el sector público, sino voluntad política por parte de las entidades, lo cual no solo está fomentando, sino que ya está haciendo el gobierno del cambio. Realmente eso no está contemplado. A pesar de que el gobierno tiene un discurso en contra de las órdenes de prestación de servicio, básicamente las elimina en el sector privado, pero en el sector público las sigue permitiendo con un doble rasero. Es decir, a pesar del discurso, el gobierno mantiene las órdenes de prestación de servicio en el sector público. Puede ser que para algunos trabajadores, incluso esas órdenes de prestación de servicio les den cierta flexibilidad. Lo que no se puede permitir es que ese tipo de instrumentos sean utilizados por algunos empresarios para tratar de precarizar a los trabajadores. Pero, en cierta manera, prohibirlos absolutamente, sin ninguna clase de contemplaciones, pues restringe posibilidades laborales. Y, además, choca y llama la atención ese doble rasero que tiene el gobierno. Los prohíben en el sector privado, pero los sigue permitiendo en el sector público, donde hemos visto que han sido, en cierta manera, la regla general en muchas entidades. Quisiera saber si la reforma laboral contempla la eliminación de contratos y tendrá los colombianos la posibilidad de tener mayor estabilidad laboral. Respecto al contrato de prestación de servicios en el sector privado, la ponencia mayoritaria de la reforma laboral que estamos discutiendo establece en su artículo 50 que el contrato de prestación de servicios será ineficaz si busca encubrir una relación laboral, fortaleciendo de esta forma las consecuencias del uso indebido del contrato de prestación de servicios. La reforma laboral promueve la estabilidad laboral al clarificar que la regla general de contratación para la realización de labores de carácter permanente será el contrato de trabajo a término indefinido. De esta forma no se eliminan los contratos existentes actualmente, sino que se adecúan. Así todos estarían vigentes. El contrato a término indefinido sería la regla general. El contrato de trabajo a término fijo podría realizarse hasta por tres años. Si se extiende más de los tres años, se convertiría en un contrato a término indefinido. El contrato de trabajo por la duración de la obra o labor solo debe durar el tiempo necesario para desarrollar dicha actividad. Si se extiende en el tiempo, se convertiría en un contrato indefinido. El contrato de prestación de servicios no podrá utilizarse para desarrollar labores subordinadas. Siguen manteniéndose los contratos. Se plantea, plantea el gobierno que los contratos, como regla general, deberían ser contratos a término indefinido. Sin embargo, mantiene los contratos a término fijo. Pero nosotros tenemos una preocupación y es que con otros de los artículos que están contemplados en la reforma, se pueden generar incentivos perversos donde, a pesar de las intenciones del gobierno de que la regla sean los contratos a término indefinido, finalmente, por cuenta de las penalizaciones, por cuenta de los altos niveles de indemnización, por despidos de injusta causa, etc., lo que se vuelva la regla y que se vuelva lo común en el mercado laboral colombiano, sean los contratos a término definido con un máximo de duración de tres años. Según cifras del DANE, la tasa de desocupación en Colombia en marzo de 2024 fue del 11.3%. Esto significa un aumento de 1.3 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año 2023.